Toba tu vino para que puedas gozarlo Toba tu vino para que puedas gozarlo A mi me gusta cantar, donde lleguen cantandose Por ahí casi trojadones para poder terminar Toba tu vino para que puedas gozarlo Toba tu vino para que puedas gozarlo Desde el niño soy tu pelo, me gusta mucho la tumba Llegaré hasta la tumba, el tubido de los cueros Toba tu vino para que puedas gozarlo Toma tu vino para que puedas gozarlo Toba tu vino para que puedas gozarlo Toba tu vino para que puedas gozarlo Pa´ que puedas gozarlo Toba tu vino para que puedas gozarlo Toba tu vino para que puedas gozarlo Tiene la bomba, la bomba, la que pueda acosar El gigante con el toco El gigante con el toco Rucuta, rucuta, rucuta Rucuta, rucuta Rucuta, rucuta Más mal que le compro una cebollita Mamá que le compro una cebollita El gigante con el toco Rucuta de los ojos Tiene el toco Rucuta de los ojos El gigante con el toco Más de las uñas, el alabío El gigante con el toco Más de las uñas, el alabío Rucuta de la olla Ay, mi cebolla, ay, mi cebolla, ay, mi cebolla, ay, mi cebolla. Toma tu pilón para que fueras un salto. Toma tu pilón para que fueras un salto.